Clave difundiendo el conocimiento y la acción musical, no solo nacional, sino también internacional. Muy bien lo sabe Brenda Lorenzo, musicóloga y presentadora de Canal Clave, quien hoy entre tú y yo se atreve a escribir pentagramas, pero no con notas, sino con informaciones. Bueno, el concepto de Clave es necesario para el mundo entero. ¿Necesitas relajarte un poco? Sintoniza los jueves a las 3 buenas vibras. A pesar de que Cuba siempre se ha caracterizado por ser un espacio donde la música es muy vibrante, está siempre presente en casi todos los sitios por donde uno hace vida diariamente, no es igual tener un medio de comunicación puesto en función de transmitir un pensamiento, transmitir una estética y todo eso se resume en lo que intenta hacer Clave y en mi criterio muy personal lo que está logrando hacer Clave. Reclamado por muchos, hoy a Canal Clave se le puede considerar como un sueño convertido en realidad, pero ¿sabes qué se tiene en cuenta a la hora de conformar su programación? Bueno, nosotros partimos de un conocimiento musical informado, partimos de balance de géneros, de gustos también, de carencias de zonas no exploradas a veces en nuestra programación o en otras programaciones de otros canales de la televisión y a partir de ahí vamos construyendo propuestas que sean lo más agradable y lo más actualizadas posible. Canal Clave se caracteriza por la diversidad musical y tal vez ahí radica precisamente una de las claves del éxito de esta transmisora nacional. La música como una expresión de la cultura y del arte ya no se limita a una producción digamos que regional, sino que uno como individuo va tomando elementos y a partir de ahí vas creando tu propia identidad, tu propio gusto, vas asumiendo u obviando fenomenologías y eso se traduce en música. Si el jazz es lo que te apasiona, no te pierdas los lunes y jueves a las 3 y 30 del jazz y otros demonios. Como canal intenta atender a todos los públicos, pero sí cada programa tiene un público objetivo. Espacio electrónico es el sitio correcto, 27 minutos de la mejor música electrónica cada jueves a las 7 y domingo a las 8 y 30. No tiene tan solo que ver con cuestiones de edad, sino que también tenemos programas que sabemos que están dedicados a personas con un conocimiento más especializado en el área de la música y tenemos muchísimos otros que son para personas, digamos, noveles o que no necesariamente tienen que tener una formación musical, pero que sí queremos que se relacionen con todo tipo de contenido musical. Nueve años es una vida muy corta para un canal televisivo, es una vida de infante. Muchos son los retos, pero uno, según nuestra invitada, sobresale entre todos. Necesitamos trabajar en el conocimiento de nuestros públicos para brindarles lo mejor que podamos. Para viajar en el tiempo con 27 minutos de lo mejor de la música latina. Hemos logrado en clave establecer una señal que es muy lúdica, muy didáctica a veces, pero que sobre todo tiene lo que sea que vengas a buscar, sencillamente tienes que explorar la programación y ahí puedes encontrar cualquier tipo de expresión que desees con su vida. Aunque la recomendación viene de muy cerca, el talento, pero sobre todo la familiaridad, funcionan como elementos definitorios de la señal musical de la televisión cubana en su vida interna. El colectivo es lo mejor, no es porque trabaje con ellos, pero realmente está conformado por muy buenas personas, personas con mucha ilusión, que les gusta lo que hacen, les gusta la música, entonces yo creo que eso se nota a la hora de brindar un programa. Casi una década de emisiones entre triunfos y retos cada vez mayores. Así son los pentagramas de Canal Clave, pero siempre dispuestos a que tú también con tu gusto, con tu opinión, con tu preferencia, ayudes a conformarlos o a escribirlos, que es como decir, a componerlos. Soy Luis Hidalgo Ramos y volveré a este tiempo televisivo. Aquí te dejo entre tú y yo la información, pero pasa la voz, que no se quede entre nosotros solamente, cuéntale todo a tus amigas y amigos. Clave es el espacio de interacción y de búsqueda musical por excedencia que tienen ahora mismo los medios de comunicación, particularmente la televisión en Cuba.